Nos vemos en el próximo video de San González de Chacán, desde San González de Chacán de Madrid. Y esa noche, esta noche con todas las presentaciones de Estrellas de Chacán, nosotros queremos presentar a un señorón. Le llaman la mera cuerda del pelomón, ¿y saben por qué? Porque él es el emisitor y que el gol de este bonito estilo, el estilo que nosotros llamamos Cielo Caliente. Con 45 años de trayectoria en los escenarios, él es tu felicero Gama, mejor conocido como el Güero. El Güero Gama es la bonita noche para todos ustedes, ¡sállamos! ¡Y nada lesa, trombón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!